Que la izquierda está muy nerviosa tras la victoria del partido hermano de Vox en Italia es tan evidente, que hoy nos salen con una supuesta polémica después de que el líder de Vox en Castilla y León y vicepresidente Juan García Gallardo acudiera al minuto de silencio por el asesinato de una mujer a manos de su pareja que más tarde se suicidaría y colgara este tuit. Palencia fue ayer testigo de una tragedia familiar que ha dejado dos huérfanos de 2 y 7 años. Pronto todas las víctimas de violencia serán tratadas por igual y no se alimentarán políticas identitarias discriminatorias por razón de sexo, la violencia no tiene género. Algo de puro sentido común el que se trate a todas las víctimas de violencia por igual, que no iba a gustar a la joven diputada socialista Andrea Fernández, que reaccionaba pidiendo al Partido Popular que sacara a Juan del gobierno llamándole de paso incapaz. Sí, aunque no lo creáis, en España una secretaria de igualdad del PSOE como Andrea se permite llamar incapaz y censurar a aquel que no le baile el agua. Como por cierto también hace hoy Angelines Barceló en la SER, que preguntaba qué cabida podía tener en las instituciones alguien como Juan García Gallardo. Espero que esta tipeja haga el esfuerzo al menos de echar un vistazo a los resultados de las elecciones, y compruebe la cabida que le otorgaron 212.605 castellanos y loneses hace unos meses. Está claro que hay una orden del gobierno de recrudecer los ataques a Vox, como también se vio ayer en el Parlamento Catalán, donde intentaron silenciar hasta en dos ocasiones las verdades como puños que lanzó el líder de Vox Ignacio Garriga sobre la delincuencia y su relación con la inmigración ilegal. Cuando el bueno de Ignacio simplemente se limitó a leer los datos oficiales proporcionados por el Departamento de Justicia y los Mossos de Escuadra. Tienen verdadero pánico a la verdad y a que el mensaje de Santiago Abascal y los suyos llegue con claridad a los hogares españoles. Tanto es así que el diablo sobre ruedas y portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, aparecía por redes sociales para provocar las risas del portavoz de Vox Iván Espinoza a los Monteros con este tuit. Tenéis que parar de decir en las tertulias que la fascista Meloni se ha moderado, tenéis que parar el blanqueo mediático del horror, tenéis que parar el colaboracionismo, tenéis que parar. Afortunadamente cada vez son más los que se quitan las cadenas y dicen exactamente lo que piensan frente a estos podemitas, aunque todavía queda alguno por ahí que cobardea en tablas como el presentador de televisión Jorge Fernández, que respondía hace unos días al ministro de consumo Alberto Garzón por politizar las lágrimas de los cenistas Roger Federer y Rafa Nadal, para ayer después de la cacería de la podemia pedir perdón asegurando que era consciente de que había generado polémica y crispación, de locos. Ante esta gentuza no hay que pedir perdón por absolutamente nada, y para muestra el último bochorno protagonizado ayer mismo por el activista podemite secretario general de Facua, más conocido como Facuo Rubén Sánchez, que respondía de esta manera al diputado de Vox Víctor Sánchez del Real tras asegurar este último, que no le iban a chantar ya que tuvo que mirar debajo del coche cada mañana desde los 6 años, un padre haciendo que su hijo de 6 años averigüe si hay una bomba bajo el coche, cuando los asesinos de ETA cometieron su primer atentado con bomba Lapa, el diputado de Vox Víctor Sánchez del Real tenía 14 años, fue el 22 de octubre de 1983, esto es una falta de respeto a las víctimas, para falta de respeto y de vergüenza la de este tipejo, ya que ETA comenzó a atentar con bombas Lapa desde el año 1978, pero que sabrán él y sus seguidores, lo que en cambio si saben hacer tipejos como el Facuo o Rufián es el chantajear para obtener prebendas, como las que ahora quiere conseguir Esquerra Republicana para volver a convocar un referéndum en esta ocasión con el visto bueno de Pedro Sánchez, ante la amenaza a los presupuestos que supone la más que posible entrada en la cárcel de 40 cargos del gobierno catalán. Todo esto mientras la alcaldesa de Barcelona, Ada Colauta, a 7 asesinatos en 7 días reaccionaba ante la inseguridad gritando bastante las difamaciones a la capital condal, con un par, especialmente cuando se tienen estos datos en cuanto al porcentaje de delincuentes extranjeros en la ciudad en la que gobierna y su querida Cataluña. Eso sí, que nadie se preocupe que aquí llega MacGyver Rufián con la solución ante la inseguridad. Expropiar bienes del ejército en Barcelona y cedérselos a Colau, para que así ponga orden en las calles, imagino. Pues bien, si esto os parece delirante, esperad a escuchar las palabras del portador del Partido Socialista, Pachi López, en el Congreso en el día de ayer. Es que esto, esto que suele decir la derecha, que el dinero donde está, mejor es en el bolsillo de la gente, es una falacia absoluta. Porque cualquier ciudadano o ciudadana que haga la prueba. Unas declaraciones con las que creo no estarán de acuerdo ni siquiera la grandísima mayoría de votantes socialistas. De hecho, ahora que ya se acercan las elecciones autonómicas y locales en mayo, muchos dirigentes del PSOE, comenzando por el presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, empiezan con la campaña de alejamiento de Pedro Sánchez y sus políticas de acoso fiscal. Mientras otros, como el líder socialista en Madrid, Juan Lobato ocultará el logo del PSOE en su campaña, al más puro estilo del Partido Popular, que ahora con la que tenemos encima propone a los socialistas un pacto para abolir la prostitución. Mientras por otro lado intenta aislar a Vox negociando con el PNV y los regionalistas. Algo que sinceramente va a tener complicado Feijó y su tropa, ya que Vox, a pesar de la campaña de acoso y derribo que ha sufrido en los últimos meses, aguanta como un titán e incluso comienza a recuperar terreno en encuestas tan poco favorables a los de Santiago Abascal como la del Confidencial. A buen seguro estas perspectivas habrán influido también en la purga que ha llevado a cabo el gobierno socialcomunista en televisión espantosa, destituyendo a su director Pérez Orner y sustituyéndolo por Elena Sánchez, famosa por copiar proyectos de la Wikipedia. Algo que le va al pelo a Pedro Sánchez, más conocido como Cunfraude, que sigue despilfarrando con su marketing internacional con cargo al bolsillo de los españoles mientras el precio de la deuda se multiplica por 7 y mientras se acelera en Alemania la peor crisis energética de la historia reciente. Una crisis para nada provocada por Putin, sino por las decisiones de unos y otros en los últimos años, ante las que la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, reaccionaba porque puede que no nos corten el gas. Lo que va a pasar es que muchas familias van a tener que apagar la caldera, porque no lo van a poder pagar. Y cuando tengan que apagar la caldera y cuando la tengamos que apagar, ¿saben lo que tienen que hacer? Acordarse de toda la izquierda. De estos de Podemos, de Más Madrid, del PSOE, que nos llevaron a las políticas del fanatismo climático que hacen que este invierno muchos vayan a pasar frío y que se lo agradezcan a toda la izquierda. Y también, por cierto, un poco al PP que nos atrevió a defender la nuclear, que hoy nos habría venido muy bien. Mejor dicho, imposible. Y es que al menos, las sedes del PSOE, Podemos, Partido Popular y Ciudadanos estarán abiertas para calentarnos. En fin, si te ha gustado el vídeo y quieres que te tenga informado de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.